Las vacaciones de la luna Una noche el cielo estaba muy oscuro, de ese negro que solo está cuando la luna brilla por su ausencia. De las chimeneas salían nubes de humo que llegaban muy alto. Se sorprendieron de no ver ninguna luz por allá arriba, pero poco a poco y sin que nadie se diera cuenta, se fue disolviendo en el aire. Las estrellitas se preguntaban unas a otras, ¿dónde estaría la dama de la noche? Los barcos en el mar intentaban encontrarla en sus latitudes, pero por ningún lado había un rayito de ella. Desde el otro lado del mundo se oía una voz cantando. Y entre dos palmeras muy divertidas que bailaban con el viento se encontraba la luna, chapoteando en el mar como una niña pequeña. Eso sí, tenía unos enormes anteojos de sol. Estaba muy divertida porque no tenía que brillar por todos lados. Trajo consigo una valija con algunas cosas. Sus distintas caras, la menguante, la creciente, la nueva y la llena, también trajo algunas estrellitas vecinas que se negaban a salir de la oscuridad de la maleta. Algunos polvos del cielo que usaba para resaltar más su linda blancura. Después de un buen rato la luna empezó a enrojecerse. Su piel que siempre fue tan blanca le ardía bastante. No se había puesto ningún protector solar porque no existía ninguno para una luna tan grandota. El sol, los delfines que pasaban y todos los habitantes marinos se tapaban la risita, pero sin poder contenerse al final. ¡Ay, ay, cómo me pica, cómo me pica, estoy toda roja! ¡Qué raro es! Se quejaba la luna. El sol estaba riéndose bastante y empezó a hablarle a la luna. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué risa! ¿Una luna roja? ¿Y cómo vas a dar luz? ¿Vas a dar una luz bien roja? Y en realidad nadie va a encontrar más sus caminos. Ni se formarán más caminos de luz de luna en el mar. Terminó de decir el sol un poco triste. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo haré para volver a ser blanca y hermosa? Decía afligida la luna. Los animalitos le dieron toda clase de consejos de qué podía hacer para quitarse el ardor. Ella, muy paciente, lo seguía al pie de la letra. Pero además de quedar como una luna loca, mucho efecto no le hacía. Un delfín le dijo en secreto lo que le devolvería su blancura. Tenía que beber mucha, pero mucha leche de vaca. La luna le tiró un besito al aire sin siquiera tocarse los labios porque también le ardían. Y se fue corriendo para todos los países que tuvieran vacas. Y las dejó casi sin una gota para nadie más. Poco a poco fue aliviándose. Al acercarse al mar por la noche se dio cuenta que ya no estaba más roja. Pero sí estaba enormemente grande. Después de haber tomado tanta leche. Muchísimo más que el sol. Y como después de haber estado lejos tanto tiempo, ahora tenía que ponerse la cara de luna creciente. Y no le entraba por ningún lado. Se le salían pedazos de luna por todos los costados. Así que se puso a hacer algo de ejercicio. ¡Hup! 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 Vueltas para arriba. ¡Hup! 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 Vueltas para abajo. ¡Hup! 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 Muchas vueltas más hasta volver a estar como antes. ¡Hup! 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 Al terminar de dar tantas vueltas había vuelto a ser la bella luna de siempre. Con su bonita cara creciente. Así fue cambiando tranquilamente sus caras hasta cuando por fin se pudo poner llena. Por suerte no quedaba ningún rastro de sus locas vacaciones. ¡Hup! 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 Todos los peces, pulpos, delfines y demás habitantes marinos se reunieron a cuchichear muy bajito algunas cosas. Lo hacían tan en secreto que la luna, por más que disimuladamente bajara para oír mejor, no se enteraba de nada. ¡Hup! 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 ¡Gracias!